¡Portugalete! 21 de marzo de 2020 Todas las mañanas me despierto y pongo la cafetera a funcionar. Cuando el café está hecho, me lo tomo en la terraza pensando en la promesa que le hice a mi hija cuando era pequeña. Hoy me dispongo a escribirte y contarte todo lo que siento en mi interior. Mi mujer y yo hemos ido a pescar, o eso dice ella, para darle aventura a nuestras vidas. En verdad, solo me ha afeitado la barba y mi hija de mientras se ha puesto a hacer deporte con la música esa que escuchan los jóvenes. Esta tarde he dado un paseo por casa y he enseñado al perro a dar la patita. Mi mujer ha decidido poner un CD de Pablo Alborán y se ha puesto a cantar en el salón usando el mando de la televisión como micrófono. En verdad, te escribía para contarte otro tipo de historia. Esta noche, antes de dormir, mi mujer me ha dado mis pastillas para el Parkinson. Yo le he dado las gracias, por supuesto, y luego ella me ha metido en la cama. Me está siendo muy duro hacer un papel que no me corresponde. Yo había prometido ser esposo y padre, pero tan solo soy un hombre que no ha podido cumplir su palabra por enfermedad. Te escribo para poder desahogarme y ser sincero con mi realidad. Gracias por escucharme atentamente, Fernando.